No cabe duda que Thalía exprime al máximo las tendencias en redes sociales. En sus historias de Instagram hay imágenes donde ha encontrado su costilla y muestra sus alimentos. Sin embargo, también ha compartido que ya tiene su propia piñata. Como relata la verdad, la piñatería Ramírez, en Reynosa, popular por hacer piñatas de personajes virales, ya convirtió el reto y el meme en piñata. La quiero ya. Mi cumple es este 26 en unos días, PLS, escribió la intérprete de No me acuerdo. En otro clip pone a bailar a la piñata y en ella escribe quiero mi tiki piñata ya. Punto la piñata tiene la vestimenta que la cantante usó en unas imágenes, y un clip que compartió a inicios de mes. Comparte el universal. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete!